Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Neslihan Atagul explicó tímidamente. No podía enamorarme de nadie más que de Burak. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Neslihan Atagul, una de las estrellas del mundo del cine y las series de televisión turcas, sacudió la agenda de la revista con su última declaración. Atagul, que día a día aumenta su base de fans con su belleza, talento y actitud, llamó la atención de todos con las sinceras confesiones que hizo sobre el famoso actor Burak Ossibit, con quien trabajó en el pasado. El dúo consiguió un gran número de seguidores no solo en Turquía sino también en todo el mundo con la serie Karasevda, que marcó una época. Estas llamativas declaraciones salieron a la luz durante una entrevista concedida por Neslihan Atagul en un evento al que asistió. Neslihan, quien eligió un vestido sencillo y elegante para el evento, deslumbró con su belleza y tuvo momentos muy emotivos ante las preguntas. Entonces, ¿qué había detrás de esta confesión? ¿Cuál era el vínculo entre ellos y Burak Ossibit? Aquí está el detrás de escena del período. Karasevda, que volvió a salir a la luz con estas declaraciones de Neslihan Atagul y la emotiva historia de los dos actores. Karasevda, que llegó a las pantallas en 2015 y batió récords de Reitín en poco tiempo, quedó grabada en la memoria como un proyecto que reunió a Neslihan Atagul y Burak Ossibit. Si bien en la serie se contaba la historia de amor de los personajes de Kemal y Nihan, millones de personas frente a la pantalla quedaron fascinadas por este amor. La química de la pareja fue tan impresionante que muchos fanáticos desearon que los dos estuvieran juntos en la vida real. Sin embargo, el dúo optó por no exceder los límites del profesionalismo. Después del final de la serie, en el mundo de las revistas se discutió con frecuencia si el vínculo entre Neslihan Atagul y Burak Ossibit era solo una amistad laboral o algo más. Aunque ambos actores negaron estas acusaciones en las entrevistas de la época, las últimas declaraciones de Neslihan parecían implicar una cercanía emocional en el pasado. Ante las persistentes preguntas de los periodistas en el evento al que asistió, Neslihan Atagul optó primero por guardar silencio. Sin embargo, al cabo de un rato, con una sonrisa tímida que no pudo ocultar de sus ojos, dijo estas palabras. Tengo recuerdos que nunca olvidaré a lo largo de mi vida. Kara Sevda fue uno de los puntos de inflexión en mi carrera. Pero para ser honesto, no podía enamorarme de nadie más que de Burak. Trabajar con él y compartir el mismo escenario con él fue completamente diferente. Estas palabras conmocionaron tanto a la prensa como a sus fans. Se sabía que Neslihan Atagul siempre había preservado cuidadosamente su relación profesional con Burak Ossibit hasta el día de hoy. Sin embargo, esta declaración reveló que el actor sintió una conexión emocional. Después de esta declaración de Neslihan Atagul, todas las miradas se dirigieron a su marido Kadir Dogulu. Mientras todos se preguntaban cómo reaccionaría Kadir ante estas palabras, el apoyo inesperado llegó por parte del exitoso actor. Kadir Dogulu compartió lo siguiente en su cuenta de redes sociales. Estoy orgulloso de que Neslihan sea honesta acerca de lo que sintió en el pasado. Cada uno tiene un lugar especial en su corazón. Nuestro amor está en un nivel completamente diferente. Si bien esta publicación reveló una vez más el fuerte vínculo entre la pareja, la actitud madura de Kadir Dogulu recibió un gran aplauso de los fanáticos. Por otro lado, tras estas declaraciones, todas las miradas se dirigieron a Burak Ossibit. Sin embargo, Burak prefirió no hacer ninguna declaración sobre el tema. El famoso actor actualmente está muy interesado en su familia y sus proyectos. Todavía es una cuestión de curiosidad si Neslihan responderá a sus palabras. Otra pregunta que se hacían los fans era si Neslihan Atagul y Burak Ossibit se volverían a encontrar en algún proyecto. Aunque el dúo había declarado previamente que no estaban interesados en tal oferta, después de las declaraciones de Neslihan, los fanáticos renovaron sus esperanzas. Un directivo de la productora debió notar este revuelo en las redes sociales porque hizo la siguiente declaración, si ambos están de acuerdo, sería un honor para nosotros reunirlos en un nuevo proyecto. Esta declaración de Neslihan Atagul tradujo los sentimientos no solo de ella sino también de sus millones de fanáticos. Se sigue hablando de la magia de la serie, Kara Sevda, y su armonía única con Burak Ossibit incluso después de años. La confesión de Neslihan trajo a la memoria recuerdos inolvidables de una época y reveló una vez más las huellas del amor verdadero. Parece que el mundo de las revistas seguirá hablando de estas declaraciones durante mucho tiempo. La historia de Neslihan Atagul Burak Ossibit seguirá viviendo en la memoria como la estrella brillante de una era. Neslihan Atagul, uno de los nombres más populares del mundo televisivo turco, dejó su huella en la agenda con su emotiva confesión en un evento al que asistió recientemente. Atagul, quien siempre ha sido apreciado por sus éxitos en su carrera y su postura en su vida privada, hizo una declaración sorprendente sobre el famoso actor Burak Ossibit con quien actuó juntos en el pasado. Esta declaración, que sorprendió y conmovió a sus fans, inmediatamente conmovió al mundo de la revista. Esta sincera entrevista, en la que Neslihan no pudo contener las lágrimas, arrojó luz sobre recuerdos pasados y una serie inolvidable. Neslihan Atagul, quien subió al escenario en una noche benéfica celebrada en uno de los hoteles más lujosos de Estambul, acaparó todas las miradas haciendo gala de sencilla elegancia. Atagul, que eligió un sencillo vestido negro hasta el suelo, parecía una diosa mientras llevaba el pelo de forma natural. Luego de dar un breve discurso en el evento, el actor respondió a las preguntas de los miembros de la prensa y enfrentó insistentes preguntas de los periodistas. Neslihan, que al principio intentó evadir las preguntas, preguntó a un periodista. ¿Qué opinas de la amistad que tuviste con Burak Ossibit en el pasado? Respiró hondo ante la pregunta. Después de esta pregunta, dijo con una sonrisa tímida. Burak ocupa un lugar muy especial en mi vida. Trabajar con él fue un punto de inflexión para mí. Sentí algunas emociones solo una vez en mi vida y, para ser honesto, no podía enamorarme de nadie más que de Burak. Estas palabras resonaron profundamente en los corazones de todos en el salón en ese momento. Si bien los miembros de la prensa no pudieron ocultar su sorpresa, se sintió que recuerdos emocionales pasaron repentinamente por los ojos de Neslihan. Kara Sevda, el proyecto que reunió a Neslihan Atagul y Burak Ossibit, se convirtió en una de las producciones que dejó huella en la historia de la televisión turca. En esta serie, que comenzó en 2015 y duró dos años, Neslihan interpretó el personaje de Nihan, una joven rica pero infeliz, mientras que Burak Ossibit interpretó el personaje de Kemal, un ingeniero que vino de la clase trabajadora y se hizo rico. La épica historia de amor de los dos personajes causó un gran impacto tanto en Turquía como en el extranjero. El éxito de la serie se atribuyó no solo a la historia sino también a la fuerte armonía de Neslihan y Burak en la pantalla. Tanto es así que esta armonía de pareja mantuvo a millones de personas viendo la serie pegadas a la pantalla. Muchos fanáticos pensaron que la serie estaba inspirada en una historia de amor real y deseaban que los dos estuvieran juntos en la vida real. Sin embargo, el dúo afirmó en cada oportunidad que su relación era solo profesional. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.